Vamos a escuchar a propósito del velatorio y la cremación de Mario Emilio Guerrero en el día de hoy. Vamos a escuchar a algunos de las autoridades deportivas del país, comenzando con el ministro Francisco Camacho. Bueno, algo sin precedentes, nunca me imaginé esto. La noche anterior estaba conversando con él, organizando el viaje a la exaltación de David Ortiz y habíamos quedado de reunirnos precisamente el martes y a las ocho y algo de la mañana me entero del fallecimiento de Mario Emilio. El deporte y la crónica deportiva pierde un gran hombre. Esa es la vida, pero nunca estamos preparados para ver partir así a un ser querido, a una persona como fue en vida Mario Emilio. Mira, Mario Emilio era un compañero, un verdadero compañero. Y eso es lo que más se debe resaltar en un ser humano. Nunca le pedí algo que no me resolviera y siempre con una sonrisa flor del alma. Tremenda persona Mario Emilio, que Dios lo acoja en su santo ser. Mira, yo no te puedo decir un solo dato, porque es que para todo lo que yo iba a hacer, primero me reunía con Mario Emilio, con Primitivo y con mi equipo. Es decir, que cada decisión que en el ministerio se iba a tomar, estaba presente Mario Emilio. Mira, esto fue tan de sorpresa que más adelante te informo. De hecho, hoy no se está elaborando en el ministerio para que todos sus compañeros vengan a darle el último adiós. Un joven que conmigo creció en el movimiento deportivo, un hombre que lo vi dirigiendo a la Federación Dominicana de Tenis de Campo. Un hombre amable, afable, con una sonrisa. Un hombre humilde, bueno. Se no ha ido Mario Emilio, pero no ha dejado un legado, tanto en el deporte como en los medios de comunicación. Que el Señor Dios te dé paz y tranquilidad y lo tenga en el lugar que Él se merece, en el cielo. Gracias. Vimos al velatorio de una figura importante en varios ámbitos del deporte dominicano. Debería comenzar diciendo que profundicé una relación con Mario Emilio Guerrero siendo presidente de una federación. Antes había sido atleta, pero logró una labor de estabilidad en el desarrollo del tenis de la República Dominicana. Pasó un importante periodo y cosechó un buen trabajo. Pero su obra de labor como redactor cronista deportivo en la República Dominicana le tiene tantos méritos. Que hoy acudimos con mucha pena a su velatorio. Sobre todo porque Mario Emilio es de la persona que construía. Sus sueños fueron siendo realidad. Y eso es lo importante, de dejar un legado que no se eleva por su muerte, sino que estaba ya inscrito en la República Dominicana. De manera que pasa su alma y sobre todo expresar nuestra pena por su partida a destiempo. Que es, al fin y al cabo, lo que venimos hoy a acudir todavía bajo el manto de la sorpresa. Y eso, lo más que podemos a sus familiares expresarles el orgullo de que nos dieron un Mario Emilio Guerrero tan completo. Y el detalle que yo voy a destacar de él. Servicial siempre. Primero, porque tendría que resumir una amistad que viene de los años 70 y algo. Y en cuanto a su trayectoria profesional también, más de 40 años. O sea, eso no se resume ni en un minuto ni en un momento como este. Ahora, lo que todo el mundo sabe, un trabajador incansable, un hombre conciliador. Nunca involucrado en polémica ni en problemas. Y un gran compañero de trabajo, porque tenía mucho que ver con nosotros. Operaba muchísimo con la liga. Y pienso que es una peli irreparable para el deporte dominicano. Y muy especialmente para el béisbol, que es lo que a mí me toca. Gracias, presidente. ¿Alguna anécdota en particular que quisiera compartir? Ahí está bien. Bueno, ¿son muchas? Son muchas, porque él tuvo varios roles en la liga. Trabajó con equipos, trabajó muy de cerca con nosotros. Y era una persona muy afable. ¿Cuál es su aporte? ¿Usted pone esa cara al béisbol? Bueno, yo pienso que primero el béisbol tiene varias... Bien, ahí estaban palabras de lo que significó Mario Emilio Guerrero. No solo para la crónica deportiva, sino para el deporte en sentido general. Y para la sociedad dominicana. Así que, en paz descanse el alma de un gran trabajador de la crónica deportiva, del deporte nacional, como fue Mario Emilio Guerrero, que definitivamente enluta a todo el conglomerado del deporte dominicano. Bueno, yo como colofor lo que tengo que decir es que me quedo con esa parte didáctica, con esa parte honesta y con esa parte afable que aprendí en el tiempo que me tocó trabajar o compartir con Mario Emilio Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias!